El presidente Joe Biden visitará una granja familiar en Minnesota hoy miércoles como parte de dos semanas de escalas en las zonas rurales de Estados Unidos realizadas por altos funcionarios de la administración precisamente que tienen como objetivo resaltar cómo los aumentos en el gasto gubernamental pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. El presidente planea anunciar el monto de 5 mil millones de dólares en gastos para adaptar la agricultura al cambio climático, además de ampliar el acceso a Internet de alta velocidad, también mejorar la infraestructura local y mucho más. El dinero proviene de leyes de infraestructura y reducción de la inflación aprobadas anteriormente durante el mandato de Biden. El enfoque del presidente en el Estado se produce apenas cinco días después de que el representante demócrata Jim Phillips de Minnesota anunciara que se postularía para presidente, convirtiéndose en el primer funcionario electo del partido en desafiar al presidente en las primarias del año 2024. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América.